Mireia Belmonte ha ganado 4 oros en el último mundial de natación. La española ha hecho historia. Mireia Belmonte es la número 1. La nadadora española, que ya se ha colgado 3 medallas de oro en los campeonatos del mundo de piscina corta, se ha adjudicado su cuarto título en la final de los 400 metros libre. La catalana se ha impuesto con un tiempo de 3 minutos 55 segundos. Belmonte, que se quedó a 76 centésimas de su propio récord del mundo, 3 minutos 54 segundos, aventajó en 2 segundos exactos a la holandesa Sharon Van Rooendal, que se colgó la medalla de plata con una marca de 3 minutos 57 segundos. Completó el podio de la china Sufei Zhang, que logró la medalla de bronce con un tiempo de 3 minutos 59 segundos, a casi 4 segundos de la nadadora española. Mireia Belmonte, doble medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres, participará en los mundiales de Doha en otra prueba más, los 200 estilos, que se disputarán los próximos días en Qatar. Gracias. 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 Gracias.